Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días, el hombre me condujo a la puerta oriental. Vi la gloria de Dios de Israel que venía de oriente, con estruendo de aguas caudalosas. La tierra se iluminó con su gloria. Esta fue como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, y como la visión que había contemplado a orillas del río Kebar. Y caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces, me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces, oía a uno que me hablaba desde el templo. El hombre seguía a mi lado, y me decía, Hijo de hombre, este es el sitio de mi trono, el sitio donde apoyo mis pies, donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Palabra de Dios Salmo responsorial La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la paz se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos La gloria del Señor habitará en nuestra tierra Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Hagan y cumplan lo que les digan Pero no hagan lo que ellos hacen Porque ellos no hacen lo que dicen Ellos hacen fardos pesados e insoportables Y se los cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos ni siquiera a moverlos con un dedo Todo lo que hacen es para que los vea la gente Les gusta llevar en la frente y en los brazos Cintas de las escrituras Y ponerse ropa con grandes borlas Les gustan los primeros puestos en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Que les hagan reverencia por la calle Y que la gente los llame maestros Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro En la tierra, a nadie llamen padre Porque uno solo es el padre de ustedes El del cielo No se dejen llamar maestro No se dejen llamar maestros Porque uno solo es su maestro El Cristo El primero entre ustedes Sea servidor de los demás El que se engrandece será humillado Y el que se humilla será engrandecido Palabra del Señor Paz y bien Llamados a ser hermanos para crear una nueva sociedad Estas palabras duras en este capítulo de Mateo Obedecen a una situación histórica concreta La iglesia cristiana ha roto definitivamente con la sinagoga judía Los seguidores de Jesús deben ser fieles a Jesús Y no a los jefes de las sinagogas La iglesia de Jesús debe tomar un camino fiel a las enseñanzas de Dios Que Jesús nos lo viene a recordar Porque los fariseos y escribas Que además de sacar un sinfín de leyes Pretendían ser los protagonistas de la fe Dejando a Dios de lado O mejor dicho Tratando de ser intérprete de Dios a su manera No se preocupan más Que de cuidar su imagen De tener cargos De mantener su reputación Y dejan de lado El llevar a las personas a Dios Jesús desempolva la doctrina que había sido distorsionada Y comienza a poner como referente a su Padre Dios Quien ha de ser el verdadero protagonista Es que así Ante tantas reverencias que recibían los fariseos y escribas Jesús pone en claro Que tienen un único Maestro Un único Padre Para que todos se identifiquen como discípulos y hermanos De esta manera Nos vemos todos en un camino de sinodalidad En la que caminamos juntos Sin que uno sea más que el otro O se sienta superior al otro Porque sentirse superior impide una verdadera fraternidad Jesús pone énfasis Que para enseñar se comienza viviendo lo que se predica Lo que se enseña Y es mejor el testimonio que la predica El ejemplo que una clase Una vida humilde Una vida jactanciosa Oremos Virgen María Ayúdame a ser coherente Con lo que enseño Y a identificarme como hermano de todos Como lo hizo San Francisco Aziz Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro Dios te ofrezco toda mi jornada En unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía Para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo sea mi guía Y mi fuerza en este día Para ser testigo de tu amor Con María la Madre del Señor y de la Iglesia Te pido por las intenciones del Papa Con San José Obrero Te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy Para que se haga en mí tu voluntad Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas un santo día